Bueno, perdón, estamos platicando de Nacho Prado, pero ya estamos en otro espacio, en Los Especialistas en Doble Luna, con Luisa Ramírez Mancera. Un gusto tenerte aquí, Luisa. Gracias. Se ha complicado los últimos días por diversas causas verte, pero ya qué bueno que estás aquí. Aquí estamos, yo ahora muy contenta porque traigo un invitado, que es Juan Jaime Ramírez Velázquez. Hola. Con quien quiero platicar de cosas padres, porque son chavos emprendedores, empresarios ya, y quiero, bueno, darle como el giro, la dirección de los propósitos de vida, ¿no? Cómo sabemos qué venimos a hacer a este mundo. Pero qué cuestión tan complicada, ¿no? Pues no, yo creo que cuando no sabemos bien y no identificamos, no reconocemos y no seguimos esos propósitos, es cuando se nos complica la vida. Más bien creo que al revés, cuando sí los hacemos conscientes y vamos detrás de ellos y en eso estamos, entonces la vida se vuelve muchísimo más fácil. Más bien decía yo que no es una definición de una vez y para siempre, ¿no? Es una búsqueda. Pues sí, puede ser. Cada quien, ¿verdad? Y bueno, el tema es que Juan Jaime es chef y yo acabo de ir a, bueno, ya he ido varias veces a su lugarcito que se llama Café y Cocina, y digo lugarcito porque es chiquito, acogedor, monísimo, y está delicioso. Y lo que quería yo era como, porque he estado en estos temas, ¿no?, en mis cursos y en mis talleres y todo, del propósito de vida. Acabo de hecho de estar ahora en esta reunión en Manzanillo con un montón de gente, de escritores, y con una de las personas que estaba ahí que escribe, pero no necesariamente se dedica a eso. Y con ella hablaba yo de eso y ella me decía, una mujer de mi edad, a la que quiero muchísimo, decía, yo no sé, no sé si estoy en lo que me gusta en la vida, no sé qué quiero, no sé si esto es lo que quiero, ¿no? Y eso se me hace que nos complica muchísimo el goce y el disfrute y el estar aquí felices y contentos haciendo y contribuyendo, ¿no? Entonces, no me voy a alargar más. Yo le quería preguntar a Juan Jaime, porque me da muchísima envidia la gente que desde muy joven y muy pequeña sabe lo que quiere. Siento que un montón de gente no sabemos, yo entre ellas, no sabemos lo que queremos y lo descubrimos muchísimo tiempo después. Y, por ejemplo, estudiamos una carrera que no tiene nada que ver con lo que queremos, ¿no? Entonces, yo no sé realmente cuál es la historia de él en ese sentido, y tenemos que ser bastante breves, pero, ¿tú desde cuándo sabes que querías ser chef? Y que te gustaba la gastronomía y que eso era lo tuyo. Bueno, así que yo me acuerdo, una vez de niño, pues, le pregunté a mi mamá si existía la carrera de... Si se podía estudiar para cocinar, después de cocinar algo ahí en la casa o después de haber cocinado algo con mi abuelito, mi abuelita en su casa. Y me dijo que sí, que existían los chefs, y yo en ese momento dije, bien, pues, yo quiero ser chef. O sea, ya supiste. ¿Tu abuelito y tu abuelita cocinaban contigo? Bueno, acabo de visitar a mi abuelita ahora en la semana y le pregunté, porque honestamente yo no me acuerdo, que si yo de niño cocinaba con ella o hacía algo con ella y ella me dijo que yo acercaba una silla a donde ella estaba cocinando y me paraba en la silla. Y ahí me ponía de preguntón. Honestamente sí recuerdo algunas recetas de ella de cuando yo era niño. Pero también recuerdo muchas veces ayudarle a mi abuelito a pelar pepinos, zanahorias, naranjas para el pico de gallo. El pico de gallo, pues, no el conocido, sino el que sí es pico de gallo. El que lleva a joconosle. El que lleva frutas. No estoy muy seguro si lleva a joconosle, pero lleva frutas. Y no es la salsa mexicana. Sí, no, no, el que va con piña. Ajá, exacto. Eso a mi abuelito le gustaba mucho hacer y pues yo recuerdo haber hecho algunas botanas con él de niño. Padre. Oye, ¿y tuviste, encontraste algún obstáculo? Bueno, supiste entonces y nunca volviste a dudar. No, sí, era muy chiquito. Después quise ser... Bombero. Astronauta. Perdí tiempo. Bueno, perdí mucho tiempo. Mucho tiempo quise ser astronauta y luego regresé a gastronomía y luego que no, que agronomía. Pero finalmente terminé inclinándome por la gastronomía desde antes de estudiar, unos cuantos años antes de estudiar. Ya sabía que iba para allá. Pero ahorita que tú comentabas, Luisa, que la gente que encuentra lo que quiere... Bueno, honestamente yo no estoy cerrado al cambio. Si el... Pues quién sabe quién dijo, creo que fue Mercedes Sosa, ¿no? Dijo, si el clima cambia, que uno no cambie. Yo no estoy cerrado al cambio. Somos seres de posibilidades. Claro. Y lo que dices además es muy cierto. Y en el... Los maestros espirituales siempre dicen que nuestros propósitos de vida no necesariamente son definitivos. Nada más eso y para toda la vida, ¿no? Que pueden ir cambiando y evolucionando conforme vamos avanzando nosotros en la vida, ¿no? Pero bueno, de momento... Realmente sí. Por ahora me gusta mucho. Es algo que me apasiona. Y últimamente le encontré el lado... Pues un lado hermoso. Un lado... Un lado artístico. Un lado en donde se completa todo un círculo. Un lado... ¿Qué es tu negocio? Ajá. Un lado desconocido, pero no a mi negocio. A la cocina. Un lado desconocido. Un lado que no está en la escuela, que no está en el trabajo. Que nadie te enseñó. Es un lado... Pues es un lado propio. Es la intención. Que podría ser como este... Como el elemento espiritual ahí o no. O creativo, ¿no? Sí. Pues yo creo que... Están totalmente ligados, ¿no? Sí, puede ser un equilibrio. Pero de algo que yo estoy convencido es que requerimos un trabajo en equipo entre cuerpo, mente y alma. Y pues sí, es necesario ahí el equilibrio, el espíritu. Platícame de tu negocio de café y cocina. ¿Dónde has encontrado esto? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene? Café y cocina es un restaurante pequeño, adrede pequeño, que yo así lo quiero. Caben 20 personas. Y si no me hubiera endeudado, quisiera que sólo ocupieran 10. Es un lugar en donde servimos lo que tenemos. Lo que encuentro fresco en el mercado, porque yo personalmente voy al mercado. Me encanta ir y escoger yo las cosas o cotorrear con la señora de la verdura, con el señor de la fruta. Eso es algo que me gusta mucho. Ofrecemos lo fresco, lo fresco que tenemos. Es una cocina sin compromiso. ¿No tienes una carta de plata y tienes lo del día? Sí tenemos una carta, sí tenemos una carta. Sin embargo... Pequeña, pequeña, a mí eso me gusta. Como muy escogida. Sí, por ejemplo, la carta dice la res. Y ya, no dice qué parte de la res es, no dice cuál es la guarnición de la res. Porque... Pues si un día no hay aguacate en el mercado, yo no me voy a preocupar, no me voy a estresar porque no había aguacate y ese plato lleva aguacate. Eso a mí me hace más libre. Me deja una cocina más a mi antojo. Y a mi antojo... Y de más calidad, porque es lo que hay bueno. Ajá, sí, a mi antojo y al de la gente que me ayuda, porque pues no estoy solo, es un trabajo en equipo totalmente. ¿Dónde estás? Estamos ubicados en Boulevard Campestre, bueno no, Calle del Prado 130, casi esquina con Boulevard Campestre. Es una casa blanca de Texas Azules y es la entrada lateral a la casa. Bien podría ser Boulevard Campestre 807 Interior 5 o Calle del Prado 130, es lo mismo. Cerca de... a ver, ubícame bien. Digo, para que lo vea de estos de Gandhi. Cerca de... está la librería Gandhi, luego está Partners and Brothers, luego hay un Oxxo, luego está el Braserío y en seguida estamos nosotros. La entrada lateral a esa casa. Yo te voy a llevar ahora como tú me llevaste al otro que me gustó tanto. Muy bien. Oye, y fíjate que en el tema de... vuelvo al tema de los... de la espiritualidad y de cómo todo esto se conecta con nuestro paso aquí por la tierra, se dice que cada uno de nosotros es especialista y tiene un talento o varios talentos que al expresarlos lo expresa, lo hace de una manera única, ¿no? Como nadie más lo hace y que cuando logramos hacer eso y que siempre hay la contraparte que necesita justo esa manera única de la persona de hacer las cosas. Y que cuando estos talentos los ponemos de verdad desde la conciencia al servicio de los demás, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con que se cobre o no se cobre, sino pongo todos estos talentos al servicio de los demás, es cuando la abundancia es infinita. O sea, cuando la intención detrás es poner esto al servicio de los demás, ¿no? Entonces la abundancia, pues prácticamente se da sola. ¿Cómo ves tú eso? ¿Lo crees? Sí, yo creo que los seres humanos somos seres dadores, venimos a dar y eso es... nos genera felicidad. Así es. Bueno, la cocina es un lugar por excelencia para eso, ¿no? Para dar. Darte comer, ¿no? Alimentar, pues. Sí, el servicio, en realidad el servicio, porque pues yo creo que dar un buen servicio es olvidarse o pasar a que sea prioridad el comensal o la persona a la que vamos a atender antes que otra cosa, es servir. Sí, eso es. Para personas que a cualquier edad no han sabido, no siguen sin saber cuáles son, este, incluso sus talentos, ¿no? Es como la pregunta clave sería, si no, si tuvieras tu situación económica resuelta, si no necesitaras ganar dinero para eso, ¿qué te gustaría hacer, no? Y si tu respuesta es, pues, lo mismo que hago ahora, pues es que estás, por lo pronto estás, estamos en donde estamos, ¿no? A mí, si a mí me preguntas eso, yo te diría, pues a mí, a mí me gustaría equilibrar un poco más mi parte de desarrollo humano con la de la escritura. Pero haría exactamente las dos, nada más que con un equilibrio diferente, pero seguiría haciendo exactamente esto, ¿no? Entonces, es como, ¿tú seguirías haciendo esto? Absolutamente. Entonces, estamos en el Dharma, como le llaman los budistas. ¿Y Jaime? Sí, sí lo seguiría haciendo, pero lo haría más en el cerro, en las montañas. Ok. La pasaría más por allá. Ok. O sea, ¿podrías un restaurante en las montañas o no? Sí, sí, quizá un poquito más. Campirano o algo así. Más lejos, sí. No, aislado. Ajá. Chiquito, ¿no? Probablemente sí, con fuegos diferentes, con fogata, con leña. Quizá iría para allá. Tu público, no tu público, tus comensales, tus clientes, ¿cómo reaccionan al lugar? ¿Cómo los regresan? Sí, la verdad que sí. Yo creo que Café y Cocina, desde que empezó, no ha perdido ningún comensal. Todos vuelven o al menos no me he enterado yo que alguien diga, no vuelvo. Porque nuestra intención, de todos los que trabajamos ahí, es que en realidad pasen un tiempo, un momento cálido, un momento rico, un momento bonito. Nuestra intención no es servir la comida del superchef, del wow. No, nuestra intención es que el comensal esté bien, esté chiqueado allá adentro. Y sí lo acompañamos con una buena comida. Cada vez hay más lugares así en León, atendidos por sus dueños y con este espíritu. Cada vez hay más lugares así en León, que me parece muy bien como alternativa, ¿no? Yo justo ahorita le decía allá afuera, mientras pasábamos, este, dije, bueno, yo lo he recomendado mucho su lugar, como este otro que tú me recomendaste, que también me gusta muchísimo. Lo he recomendado mucho a mucha gente. Ya fui con mis hijos a comer ahí y todo. Pero le digo, ¿y cómo le vas a hacer tú? Porque yo llego y lo primero que hago es preguntar si tú estás. O sea, quiero que él esté y que él me atienda y saber que él está en la cocina. Sí empieza como a generarse esta, que bueno, pues, por un lado es padre y yo creo que es el objetivo de todos los, supongo, ¿no? De todos los chefs, pero por otro lado es totalmente esclavizante para ustedes, era lo que yo le decía. Pero si es lo que te gusta, no. Si es lo que te gusta, no tanto, pero bueno, finalmente te cansas, yo creo, ¿no? Un poco, pero me refiero a cansancio físico, de que no haya nadie que pueda hacerlo por ti. Sí, claro, claro, claro. Sí es cansado, pero la paso bien. Nadie puede escribir por ti, Luisa. Nadie puede dar un curso por ti. Bueno. Así es. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Luisa. No sé, ¿algo para cerrar? Este, pues, nada. Tu conclusión final. Mi conclusión final sería. O parcial, porque siempre son conclusiones parciales. Sí, sería, date cuenta si estás haciendo en la vida lo que realmente te gusta hacer. ¿Cómo puedes saber? Pues, pensando en eso, si no lo tuvieras que hacer por dinero, ¿no? Si te quedarías en el mismo lugar. Y si no, muévete del lugar. Porque yo creo que no hay nada más frustrante y complicado y difícil que estar haciendo en gran parte de tu día algo que no te gusta. Pero Juanjel me dijo que incluso eso lo podría cambiar un día. Sí. Ah, ¿en algún momento? O sea, si llega un cambio, pues, no sé, si me quedo sin manos, pues, ya no podré cocinar. Puede haber cualquier otro. Claro, los propósitos se pueden ir moviendo, pero mientras estás… Yo lo que digo es que donde estemos, de verdad, estemos gozando, que de verdad lo estemos disfrutando. Porque además de ahí parte esta parte como muy fácil de de verdad que se convierte en un servicio y una contribución al mundo y no algo por dinero. Pues, nos vamos a ver pronto en Café y Cocina, ¿te parece? Cuando ustedes gusten. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la información.